Conforme a las directivas del Intendente, estamos acá haciendo un operativo de prevención para estar cerca de los vecinos, cualquier necesidad que tenga, ya sea de desplazamiento u otra, estamos acá para eso, más que nada. Teniendo en cuenta que la crecida podía llegar a ser de 2,90 metros y las calles se empiezan a negar por esta zona. Aparentemente este sería el pico, lo anunciado fue 2,90 pero no se dio, calmó un poco el viento, así que bueno, se estacionó por estas horas, estamos permanentemente en contacto con Prefectura y Servicio de Hidrografía quien nos está indicando eso. Esto lo vivimos diariamente, cada vez que viene el agua del río, eso lo tenemos que soportar, la gente de acá, ribereña, ¿qué va a hacer? En este caso no sé, mucho ante la naturaleza, no se puede, pero bueno, lo importante es que estén. Nunca se acercaron de otro municipio anteriores, nunca se acercaron a ver los problemas del agua, jamás. Esta es la primera vez que veo que hay tanta gente preocupada. Igualmente con el tema del incendio de la vez pasada, también veo que se están preocupando, están trabajando ahí en la zona, están ayudando a la gente. Yo estoy de acuerdo con este municipio. Le indicamos que no deben cruzar, más que nada si no están acostumbrados, no son del barrio. Hay vehículos altos que lo hacen, así que estamos justamente para eso, para la prevención de indicarle que no lo hagan. Y bueno, como ves acá, para eso se despliega este operativo. Tenemos el apoyo de un micro de desarrollo social del municipio, que está acá en el operativo para cualquier traslado, ya sea de emergencia o algo que necesite el vecino poder cruzar estas calles.